Y hoy analizamos gran parte de la actualidad que se genera desde la Concejalía de Cultura y también del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Burgos. Lo hacemos con su responsable, el señor Fernando Gómez, con nosotros. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por aceptar la invitación de Noticias 8. Con el señor Gómez podemos hablar de muchas cosas positivas, optimistas, fruto del buen trabajo, como los datos de visitantes, la próxima celebración del de Boras Burgos, o nuestra incursión en Gastronomic Cities, etc. Pero hay un par de cosas con las que me gustaría comenzar, básicamente porque han sido objeto de debate en varias mesas de actualidad y tertulias en este mismo informativo. Empecemos por la Fundación Proyecta Burgos, señor Gómez. ¿Por qué cree que se está especulando tanto sobre su existencia y su poca transparencia? Bueno, yo la verdad es que dudo por qué se está especulando tanto. Primero, la Fundación Proyecta es un instrumento absolutamente útil. Es decir, los datos de turismo, toda la proyección de turismo de ciudad que se ha generado a través del Instituto Mundial de Cultura y Turismo, del plan estratégico y de la Fundación Proyecta, reflejan datos absolutamente positivos e incuestionables. Y la opacidad que no acabo de entender tampoco. Es decir, la Fundación Proyecta tiene un patronato en el cual están presentes todos los grupos políticos del Ayuntamiento. Por lo tanto, hay la misma opacidad que hay en cualquier otro ente administrativo del Ayuntamiento. Por lo tanto, no sé a qué derivan esas críticas. Evidentemente, la Fundación Proyecta tampoco es un invento. Es decir, estaba hoy mirando ciudades que tienen fundaciones para proyectar el turismo y para generar el turismo, y ciudades como Valencia, Murcia, Cuenca, Palma de Mallorca, ciudades eminentemente turísticas, gestionan la proyección de su ciudad a través de una fundación. ¿Y por qué una fundación? Bueno, una fundación fundamentalmente nos permite la captación de recursos privados. Eso es importante, puesto que lo que hay que intentar es que la proyección de ciudad y el turismo de una ciudad sea un proyecto, y valga la redundancia, de la ciudad. No solamente de una administración, sino de toda una ciudad. ¿Y dónde podemos tener un ente que aglutine, de verdad, no solamente a los grupos políticos, sino también al resto de la ciudad? Son instrumentos como las fundaciones, y por eso se utilizan. En la Fundación Proyecta hay capital, que no solamente viene de la institución, en este caso no solo del ayuntamiento, y además en su patronato se sientan no solamente los miembros de los diferentes grupos políticos, sino también aquellos patronos que aportan. Por lo tanto, es un sistema ágil, es un sistema muy utilizado, es un sistema que permite la captación de recursos privados de una manera fácil y con deducción para aquellos que así lo hagan, y además es un instrumento que nada en absoluto, y esto sí que niego a la mayor, es oscuro, puesto que los grupos políticos están representados en el patronato. Además, se rinden cuentas ante la propia intervención municipal y ante el mismo protectorado de fundaciones. Por lo tanto, mayor transparencia no puede haber. A partir de que alguien quiera generar un debate con ello, bueno, pues eso no se puede impedir. Pero si el principal motivo, o uno de los principales motivos por los que se acude, una administración acude a crear una fundación, es que permite la captación de capital privado, ¿por qué el informe de Secretaría de Ayuntamiento advierte de que casi el 80% de ese dinero es público? Bien, primero es una buena noticia, ya el 20% no es público. Si no fuera una fundación, el 100% del capital sería público. Pero tendría sentido la fundación, bajo ningún concepto. Por lo tanto, ya de momento hay un 20% que no es público, ¿vale? Por lo tanto, a partir de ahí ya es una buena noticia. ¿Cuál es el objetivo de la fundación? El objetivo de la fundación es generar suficientes ingresos como para que ese porcentaje de aportación pública sea la menor posible. Y este es el instrumento. El tiempo dirá si lo conseguimos o no lo conseguimos. Pero desde luego, si no ponemos la herramienta en marcha, no lo conseguiremos nunca. Por lo tanto, yo doy la vuelta a la noticia. Oiga, ya hay un 20% que no es capital público. Ya hay un 20% que está de otro tipo de capital. Por lo tanto, ya es una buena noticia dentro de la fundación. Pero para el secretario general, el informe, la noticia era que casi el 80% era dinero público. O sea, no le daba la vuelta como usted. O sea, realmente, esa conclusión del informe de secretaría, que ha tenido tantas lecturas para tantas personas diferentes, claro que cada uno lo lee como le gusta y interpreta lo, ¿no? Realmente, ¿qué viene a decir, señor Gómez? No, lo que viene a decir es que hay un nuevo marco jurídico y él planteaba la incertidumbre del horizonte. Pero en ningún momento el secretario llegaba a decir o dice o ha dicho que la fundación tiene que desaparecer porque si así ocurriera, pues evidentemente no habría otra solución más que acatarlo. No dice eso, simplemente hace, yo creo que, una reflexión en alto sobre el nuevo marco jurídico que esta ley de racionalización de las administraciones nos pone, pero sin llegar a ninguna conclusión concreta. Por lo tanto, la fundación ha dado buenos resultados, la fundación está funcionando, la fundación permite que haya un 20% de capital que no es público. Y, por lo tanto, yo creo que es un instrumento que, además, los hechos lo demuestran, está dando resultados. Y cuando hablamos de resultados en turismo y luego hablaremos de ello, no hablamos de unos resultados que quedan ahí en buenos números, estamos hablando de empleo y estamos hablando de riqueza en nuestra ciudad, algo tan necesario en estos momentos. Y, por lo tanto, no vamos a jugar con este tipo de cuestiones. Tenemos un instrumento útil, la ley nos permite tenerlo, estamos dentro de la legalidad, ¿cuál es el motivo para que no exista? Pues Carmen Hernando, ya sabe, la concejala socialista del Ayuntamiento de Burgos, en esa misma sella hace 15 días, afirmó que usted, dijo, Fernando Gómez ha prohibido expresamente que yo vea los papeles de la fundación hasta la llegada del nuevo gerente, ¿es cierto? Bueno, vamos a ver, en principio lo que se le pidió a Carmen Hernando es que, dado que no había un gerente nombrado y que iba a ser inminente en 10 días o en 15 días, y había un gerente que estaba haciendo las funciones, además, bajo mandato de los propios patronos, del patronato, para una serie de funciones concretas, que era el conseguir llevar el día a día en tanto en cuanto se contrataba al nuevo gerente, hombre, lo que se le pidió es decir, oiga, los expedientes están ahí, espere ese día a día, o sea, que el nuevo gerente pueda estar con usted hace una mañana y pueda dedicarse el tiempo. Hombre, de ahí ha prohibido el acceso a los expedientes, bajo ningún concepto, los expedientes son públicos y además están a disposición. Ahora hay un nuevo gerente y está a disposición, y me consta, que yo creo que a día de hoy, y si no sea a día de hoy, cuando ella quiera, estará a su disposición, porque ya hay un gerente que tiene todas las funciones del gerente y no solamente las de gestionar el día a día para que la función no se parase en esa interinidad. O sea, por lo tanto, yo creo que, hombre, es forzar mucho la situación o querer hacer un escándalo de algo que es algo tan evidente como que había un gerente en interinidad. Pues mañana vuelve Carmen Hernando, en su cita quincenal con la teniente de alcalde, Carolina Blasco. Por favor, Carmen, acabas de escuchar lo que ha dicho el señor Gómez, pues vente mañana con documentación y no se has podido acceder a la misma y lo mismo como hemos dado cuenta de una cosa, podemos dar cuenta de otra contrastando. Por cierto, ¿cómo se sabe cómo cerró el ejercicio 2013, esta fundación proyecta? Estamos cerrándolo ahora. Repito, no hemos tenido un gerente, por lo tanto, estamos en abril y estamos cerrando, con lo cual en 15 días tendremos cerrado la liquidación de 2013. Porque, además, es necesario presentar la antiintervención para que la intervención libere los fondos. Por lo tanto, no hay otra opción. Y, además, el protectorado de fundaciones, también tenemos que presentar la contabilidad del año 2013, como la de todos los años, como se ha presentado. Y, además, tenemos la prevención de auditarla antes de llevarla. Por lo tanto, yo creo que mayor transparencia que sea no puede haber. También se ha hablado mucho y se ha puesto en duda la elección de la empresa que finalmente hizo la labor de recursos humanos para elegir a Ramiro García actual gerente de esta fundación. ¿Idónica? Bien, pero volvemos a lo mismo. Es decir, se estableció una manera de contratar, un procedimiento de contratar, que fue aprobado por el patronato. En este caso, no recuerdo si con la abstención o con los votos en contra, creo que del PSOE y de Izquierda Unida, y los a favor del Partido Popular, de UPyD y de los otros miembros del patronato, se aprobó un procedimiento. En ese procedimiento se pidieron tres presupuestos a tres empresas que entendíamos que eran las mejores en el mercado. Se eligió el más barato de los tres. Y esos tres ha hecho una selección del gerente. No sé dónde está la polémica. Es decir, en todo caso, podemos perdernos en las polémicas generadas ante si nos hemos gastado bien una cantidad de dinero de 4.500 euros o mal, cuando estamos hablando de que a través de estos procedimientos, a través de esta fundación y a través de otros entes como el IMC y el Plan Estrategia Hum, hemos podido generar una proyección de ciudad que ha hecho que Burgos sea por primera vez la ciudad más visitada en Castilla y León por los turistas. Cuando hemos crecido en números espectaculares en turismo, cuando hemos conseguido no solo mantener, sino aumentar el número de contrataciones y el número de contratos en el sector hostelero. En un momento tan difícil como el que estamos, cuando hemos crecido, cuando hay más de 10.000 empleos vinculados a la hostelería en la provincia, directos o indirectos, más los inducidos. Es decir, yo no sé si nos entretenemos en la cola del ratón, es decir, si podemos estar debatiendo durante meses si contratamos a la mejor empresa o no, cuando había un ámbito de contratar a tres empresas a las cuales pedimos presupuesto, o si nos perdemos en los detalles y no vamos a lo general. Oiga, que la promoción de ciudad, no solamente lo decimos nosotros, lo dicen los datos del INE. Desde el botín de coyuntura. Que acaba de dar, no son baladí y nosotros nos alegramos muchísimo y es que además, ojalá el crecimiento fuera de dos dígitos incluso. Pero usted decía, ¿dónde está la polémica? La polémica está en que esta empresa se constituye el día que se crea un concurso para elegir a este señor. Bueno, nosotros pedimos presupuestos a tres empresas, yo creo que realmente importantes, a Global Market, a Human Capital y a Michel Pace, probablemente las mejores. Las tres, las dos nos presentan, hay dos que nos presentan presupuestos, Global Market y Michel Pace, Human Capital no nos presenta presupuesto, no se presenta y Global Market nos presenta un presupuesto y curiosamente nos presenta un presupuesto, aquí en los datos, y dice que lo va a articular a través de una fila suya que se llama idónica. Hombre, es cierto que no miramos más, es decir, Global Market es una gran empresa, bajo su paraguas nos dice que lo va a articular a través de una filial, hombre, pues lo mismo, podemos hacer un debate de todo esto, pero al final lo que necesitamos es tener un gerente, lo que necesitamos es hacerlo a través de una empresa que tiene el paraguas de Global Market y a partir de ahí, repito, trabajar y no perder ni un minuto en promocionar nuestra ciudad porque eso es lo que realmente importa, que nuestra ciudad, probablemente a los burgaleses de a pie lo que les importe es que nuestra ciudad tenga una proyección, que se genere empleo, que se genere riqueza, que se genere eventos tan importantes como la capital española de la astronomía de este año. Tenemos un reto pendiente importantísimo este año, la promoción internacional de la ciudad y ahí es necesaria la fundación proyecta, es necesaria sí o sí. Entonces yo no sé si nos vamos a perder en los detalles de valorar si los 4.500 euros pagados a una empresa que si se había fundado dos días antes, bien, lo hacemos y hace falta porque tenemos que dar todas las publicaciones pero de verdad que hay alguien que se está perdiendo en los detalles de algo tan importante para la ciudad en la que no podemos perder ni un paso. Decía, fíjese, hace poco estaba oyendo al alcalde de Palma de Mallorca, muy interesante, porque Palma de Mallorca tiene una potencia turística, como todos conocemos, tremenda. Hablaba de la fundación, de cómo había gestado su fundación, de cómo todos los entes privados y públicos estaban en la fundación y decía, tenemos un pacto de caballeros, discutimos mucho en las mesas, aprobamos todo en las mesas, dice, pero ni una mala noticia de la ciudad, porque cualquier mala noticia de la ciudad es mala para la ciudad y es mala como destino turístico y es mala para que los turistas vengan. Por lo tanto, podemos hacer muchas polémicas de esto, pero lo importante, repito, es que la ciudad está generando empleo y riqueza a través de este proyecto. Y luego va a decir que desde luego es la noticia que tenemos que destacar, que resaltar y que desear que fuera el doble, pero que tampoco podemos dejar pasar por alto que una empresa de los humanos no lo sea y que su sector de actividad permanezca o pertenezca a la arquitectura y elija a un gerente de una fundación, sinceramente. Vamos, a mí me parece un detalle que tiene bastante importancia. No me meto en la cuantía de la operación porque desconozco ese tipo de operaciones, cuánto dinero se puede gastar, simplemente eso, que sé que es algo que no... Sí, 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 fíjese que el grupo GMBA nos dice, oiga, lo instrumento a través de la idónica. La verdad es que no tuvimos la precaución de mirar, porque esto nos lo presentan bajo el paraguas de Global Market, una de las mejores empresas de la creación de personas de España, y yo creo que además el proceso de selección que seguimos y que siguió el gerente en funciones fue un proyecto, se presentaron más de 340 currículos, se analizaron uno a uno todas las variables, tal y como estaban las bases, se les hicieron entrevistas personales a todos estos gerentes y yo creo que al final la elección ha sido buena. Nos presentaron una terna con el mejor más valorado, el segundo y el tercero, el patronato de la fundación decidió por unanimidad elegir al primero, el que más valorado estaba, sin saber quién era, la persona que está contratada es la que salió y yo creo que han hecho una buena selección. Y ahora, sobre todo, a partir de ahora, trabajar. Nos espera un trabajo muy duro este año 2014, es un año complicado. ¿En qué situación contractual se encuentra el gerente? Se realizó ya el contrato a través de, es decir, una vez que el proceso de selección está terminado, los datos pasaron a la Secretaría General para que articulara el contrato, es decir, a través de la Secretaría General, que es donde tenemos que hacerlo, puesto que ejerce de secretario de la fundación, y a través de ahí se articuló el procedimiento de contratación. Por lo tanto, yo creo que a día de hoy está contratado con un contrato laboral de trabajo por un año. O sea, que entonces justo se cumplen las condiciones que venían en la base reguladora para que hubiera el puesto, que efectivamente buscaban una persona de alta dirección y con un contrato laboral, ¿no? Efectivamente, sí, con un contrato de alta dirección, efectivamente. Vale, o sea, que nos dice mercantil, Reconozco que yo contrataciones, no entiendo mucho. Nos dice mercantil, ni autónomo, ni nada, ¿no? No, 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 efectivamente. Vale, perfecto, lo digo, se lo preguntaba porque en las bases reguladoras también ponían dedicación exclusiva, desempeñando sus funciones a tiempo completo, incompatible con cualquier otra actividad pública o privada. ¿Será también en este caso, se dedica al 100% a la Fundación Proyecta Burgos? Sí, efectivamente, hay dos casos. Yo creo que tenemos que mirar, efectivamente, se dan los dos casos. Una cosa es que uno sea accionista de empresas. A nadie se le pide que porque le contraten en un puesto de trabajo deje de ser accionista de unas empresas que tiene. Pero efectivamente no puede dedicar una acción remunerada a otra actividad que no sea para la que se le contrata. Lo digo porque es que su página de LinkedIn pone Ramiro García Arnaiz, gerente de Fundación Proyecta Burgos y también pone actualmente una bodega, que no voy a citar, y otra empresa relacionada con la formación de empresa. Pone un trabajo. Sí, pero no, que conste... Pone la actualidad, por eso lo digo. Yo sé que esto se ha articulado, como digo, desde la Secretaría General, evidentemente nosotros de contratación entendemos muy poco, y sé que se miraron esos extremos en los cuales él era accionista, pero no, evidentemente, no ejerce ninguna... Ya velaremos muy mucho para que esto ocurra, puesto que yo creo que los primeros interesados en que la Fundación Proyecta funcione, en que la persona que está dedicada, esté dedicada al 100% a este proyecto, y me consta que en el tiempo que lleva trabajando así lo hace, los resultados nos lo dirán, evidentemente dedique su actividad al 100% a la Fundación Proyecta, sin ningún lugar de dudas. Pues no tengo, si usted me lo dice no tengo ninguna duda, pero aconsejele al gerente de la Fundación Proyecta Burgos que en la página web de esa bodega que he anunciado, todavía figura, fecha de hoy, lunes 7 de abril, el gerente y propietario Ramiro García. Por eso os lo decía aquí, igual, no es compatible el uno con el otro. Sí, sí, pero en todo caso no hay una actividad remunerada. Bueno, siendo gerente, a no ser que trabaje gratis, que no puede ser... Sí, bueno, lo miraremos, no cabe duda. Somos los primeros interesados en que ese proyecto salga adelante y en el que se cumplan, evidentemente, las condiciones puestas en el contrato, lógicamente, porque además cualquier denuncia que habría por cualquier parte o por cualquier interesado, evidentemente supondría la revocación inmediata del contrato, sin ninguna de las dudas. Bien, pues, otra cosa relacionada con esta fundación, ¿por qué se cambia de ubicación? ¿Ha pasado de estar en CITUR? No, no es cierto. La sede social de la fundación está en CITUR. Sí. Y es verdad que por cuestiones prácticas estos primeros meses, es decir, mucho más cercano a mí, estamos haciendo la labor en un espacio, en el trato principal, pero con una cuestión de temporalidad. Es decir, la sede de la fundación proyecta, está en CITUR, en el edificio de CITUR. Ahí figura y ahí está. Ahora, evidentemente, como digo, nos espera un año muy complicado por delante. Hay un gerente que tiene que ponerse al día en una actividad que lleva un tiempo y que no podemos perder tiempo. Es decir, las promociones de la ciudad en París, las promociones de la ciudad en Nantes, en Bélgica, en Italia, están a la vuelta de la esquina. No podemos perder ni un minuto. Y yo le he pedido el esfuerzo de que se sentara junto a mí durante una temporada para poder articular, igual que la oficina de congresos, poder articular un proyecto rápido. Pero, desde luego, el lugar de trabajo, sin lugar a dudas, es CITUR, que es donde está residenciada la fundación. O sea, que en la sede sigue en CITUR, pero el gerente de la fundación está con usted en el principal. Momentáneamente trabajando, igual que cuando viene, no sé si alguien podría decir que cuando viene a despachar conmigo una hora está en el teatro principal. Bueno, pues sí, evidentemente. Es decir, una cuestión, mire, aquí hay una cuestión de efectividad y práctica. Es decir, la ciudad no puede perder ni un minuto. La ciudad no puede perder ni un día. En el marketing de ciudad, en la proyección de ciudad, en el turismo, las ciudades están compitiendo de una manera terrible. Porque es que es el sector en el que más empleo se está generando en este momento. Por lo tanto, no podemos perder ni un minuto. Tenemos que ser capaces de seguir ese pulso de la ciudad, ese pulso de proyección de ciudad, y seguir generando empleo y riqueza en nuestra ciudad, que al fin y al cabo es el destino de este proyecto. Bien, pues hemos conocido de primera mano la versión de todo lo que se ha dicho sobre Proyecta Burgos en todos los medios de comunicación. y muchísimas gracias por explicarlo aquí. Como también me gustaría que explicara otra polémica, si me permite llamarlo de esa manera, con la adjudicación directa a la empresa Aguirre Newman de llevar a cabo, de realizar un informe sobre cómo amueblar lo que hasta hace no mucho era la antigua estación de tren y que próximamente será un centro de ocio infantil y juvenil. Ya sabes que también con eso ha habido cierto su aquel. Bueno, primero, la palabra amueblar no es exacta. Bueno, llenar de contenido, si le parece mejor. No, tampoco. Vamos a ver. Como ustedes saben, hace meses se nos entrega por fin la estación de ferrocarril. Un proyecto sobre el cual hay unos fondos urban que caducan a finales de 2015 y que para entonces tiene que estar terminado, finiquitado y pagada toda la actuación si no queremos perder el 75% de una inversión importante en la ciudad. Y volvemos a lo de antes. Un proyecto que va a generar empleo en tanto en cuanto exista la propia obra civil con fondos urban y luego empleo en la propia gestión de lo que consigamos hacer. Y por lo tanto tenemos que acertar en nuestros proyectos porque no estamos hablando de gastar un dinero que no es de Europa. Nos estamos hablando de generar empleo a través de la obra civil y a través de la explotación posterior de un proyecto que tiene que ser exitoso para la ciudad. Lo primero va a poner en marcha el mecanismo de obra civil porque probablemente son los más costosos en cuanto a tiempo. Como ustedes saben se articuló un proyecto se aprobó un concurso se aprobó un proyecto ese proyecto ya está dando los últimos pasos y esperemos que antes de que llegue el verano podamos haber adjudicado la obra civil. En paralelo hay una idea del equipo de gobierno que es un poco la consensuada que es que dice que eso lo vamos a dedicar a un centro de ocio infantil y juvenil. Esa es nuestra propuesta. Pero todo esto que es una gran propuesta hay que articularla hay que hacer un plan viable hay que hacer un plan de empresa y para eso hay asesorías estratégicas especializadas en eso que conocen qué es lo que hay en las otras ciudades si está generando déficit o no está generando déficit cómo se gestiona en otras ciudades cuál es el mecanismo para articularlo si tiene que haber una confetería más o menos grande que permita sacar de ahí el dinero que permita resarcir las pérdidas que se produzcan en otros es decir articular un plan de empresa casi puro y duro y para eso hay empresas muy preparadas en este sector pedimos presupuestos y aproximadamente rondaban los 15 16, 17 mil euros y la ley nos permite hacer una adjudicación directa cuando es menos de 18 mil evidentemente ilegal no puede ser lo que pasa es que Izquierda Unida ha dicho algo huele a podrido en el ayuntamiento y lo ha tildado de dedazo la pregunta es siendo absolutamente legal porque la ley establece y hago con lo que todos hemos comulgado cuando hemos acudido a las urnas si algo es legal es porque los ciudadanos hemos decidido que sea legal primer punto pero habría sido mostrado algo más de ejercicio de transparencia de cautela haber dicho bueno vamos a ver dos o tres empresas aunque luego nos quedemos con la mejor pero para que los ciudadanos vean que no vamos a piñón fijo yo creo que teníamos que contratar a la mejor de todo lo que sondeamos desde el plan estratégico además que tienen mucha relación con empresas porque saben exactamente qué es lo que hay en el mercado y aquí en el mar probablemente ahora mismo era la mejor queríamos la mejor nos jugamos mucho en este proyecto por lo tanto sospechar sobre algo sobre lo cual se está cumpliendo estrictamente la legalidad hombre pues sí podemos sospechar absolutamente de todo esto me recordaba una anécdota porque hace poco me preguntaban que por qué habíamos contratado a una figura para actuar en el foro si no podíamos haber sacado un concurso para ver qué figura la que actuaba en el foro hombre uno decide los técnicos que este cantante es el que va a resultar porque va a funcionar y vale un dinero y entonces se decide y se aprueba yo creo que hay cosas para las cuales llegamos podríamos llegar al absurdo y en este caso creo que hemos elegido una gran empresa desde luego el otro día salían noticias sobre Aguirre Newman y hablaba de que la liga profesional de fútbol presentaba su proyecto a través de Aguirre Newman de que un gran centro comercial inmenso que había en Zaragoza que estaba perdiendo habían contratado a Aguirre Newman para que lo rescatara estamos hablando de una empresa de primer nivel y entonces aquí hay una cuestión muy clara en la administración ¿se cumple la ley o no se cumple la ley? porque si cada vez que cumplimos la ley va a haber sospechas yo creo que no es lógico yo creo que hemos elegido la mejor empresa creo que vamos a intentar hacer un gran proyecto con ello y estamos dentro de la absoluta y estricta legalidad bueno pues yo lo he definido como ameular usted me ha dicho que no luego he cambiado he dicho llena de contenido me he vuelto a decir que no creo que escuchándoles llenar de contenido de forma eficiente mejor así no yo creo que es articular un proyecto viable para la idea de gobierno y articularlo primero sondeando qué es lo que existe en otras ciudades cómo funcionan ya nos han presentado ejemplos de ciudades que han hecho algo parecido y han incurrido en unos déficits tremendos lo cual no nos puede ocurrir es decir saber qué es lo que hay en el mercado bien pues del incremento del turismo ya nos ha hablado en el transcurso de esta conversación tenemos muy presente que dentro de nada de unos días comienza de nuevo Deboras Burgos creo que el 90% ya no hay de reservas por lo menos en los restaurantes sí, sí, bueno yo creo que ya la semana del Deboras es un éxito importante y podemos medirla en dos facetas podemos medirla en esa faceta propia del fin de semana es decir cuáles son las reservas de los restaurantes y los hoteles que es importante y que es uno de los objetivos del Deboras pero fundamentalmente se hace una promoción turística de ciudad nos decían los hosteleros el año pasado los hoteleros en este caso que a raíz de empezar a sonar el Deboras habían tenido más reservas para Semana Santa es decir aquí lo que se busca es un efecto de promoción de ciudad con una excusa vengan a Burgos por 25 euros bien y además hay unos diálogos de gastronomía y además hay unas catas y además hay unas visitas a bodegas y además hay un show cooking bien perfecto pero no solamente eso buscamos una promoción de ciudad buscamos situar otra vez a Burgos en el punto como referente turístico por lo tanto intentamos ese doble efecto desde luego el primero es formidable el que ya prácticamente los restaurantes estén llenos y que los hoteles tengan un buen número de reservas y que las actividades estén ya reservadas pero sobre todo buscamos volver a que Burgos suene que vuelva a sonar el panorama nacional y que sea un referente turístico y esto es lo que buscamos y aquí actuamos de la mano el plan estratégico que es quien organiza todo este proyecto y coordina pero desde luego está el Estudio Municipal de Cultura y Turismo y la Fundación Proyecta trabajando codo con codo en sinergias para que este proyecto sea exitoso y antes de acudir a esa cita con Deboras Burgos todavía tienen ustedes que entregar los premios Ciudad de Burgos en su tercera edición poco a poco ya se van consolidando señor Gómez si yo creo que bueno estos premios yo creo que buscaban ustedes saben reconocer la labor de burgaleses o asociaciones que en el año inmediatamente anterior hubieran hecho algo importante por la ciudad en ese sentido yo creo que bueno como todos los premios necesitan un rodaje necesitan la sociedad tiene que ir asimilándoles tiene que ir acciéndoles suyos y efectivamente yo creo que en este tercer año ya están absolutamente asentados hay categorías en los que ya había ocho o nueve candidatos es decir que no es fácil porque estamos hablando de qué es lo que ha hecho alguien en 2013 entonces no es tan sencillo como premiar una trayectoria que tendríamos más por lo tanto para que ocurra esto es que los premios ya están consolidados empiezan a ser algo dentro del calendario de la ciudad pero aún así estos tipos de premios de merecimiento necesitan un cierto recorrido todavía y yo creo que todavía le queda recorrido a los premios Ciudad de Burgos aunque este año ya son un éxito en cuanto a presentación y en cuanto y en cuanto a su propio momento va a ser la que podrá haber por cierto en esta casa el miércoles por la noche un último tema le pido brevedad porque estamos prácticamente fuera de tiempo cuando estuvo aquí la hija del generalísimo María Eugenia Yahweh prácticamente nos dijo que ustedes el ayuntamiento estaba inicialmente encantadísimo con celebrar la muestra que luego los servicios jurídicos del ayuntamiento han desaconsejado celebrar de forma pública o en un lugar de interés o en un lugar de propiedad pública bueno cuando por parte de la fundación María Eugenia Yahweh se nos pide un espacio como toda actividad social que se hace en la ciudad y que va a promover una exposición yo creo que uno de los grandes éxitos es que las exposiciones y la actividad cultural la promueva la propia ciudad el Instituto Municipal de Cultura y Turismo reserva como en todos los casos una fecha o un espacio para hacerlo eso no significa que se haya aprobado esa exposición porque las exposiciones el calendario expositivo lo aprueba el Consejo Ejecutivo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo donde está presente el gobierno los miembros del equipo de gobierno y también de la oposición entonces como ustedes saben las dudas que surgieron sobre el tema de la legalidad o no legalez el incumplimiento o no incumplimiento de la ley de memoria histórica por parte de esta exposición pues se pidieron a los servicios jurídicos que evacuaran una respuesta a este problema cuando los servicios jurídicos nos informan de que sería ilegal la cesión de un espacio a juicio de ellos de un espacio público para esta exposición y cuando se lleva la aprobación de la programación de las exposiciones pues se deja sobre la mesa diciendo que se aproban todas las exposiciones excepto esta puesto que hay un informe que nos niega y aquí ya no es una cuestión de voluntad o no voluntad política es el sometimiento a la ley y en todo caso nosotros lo que hemos hecho es evidentemente respetar la legalidad como administración es lo que tenemos que hacer ¿y dónde estarán las barracas este año señor Gómez? donde los burlaleses más las demandan y donde más éxito han tenido que es donde han estado estos años atrás sin lugar a dudas el mejor lugar no hay ninguna propuesta sobre la mesa ahora mismo de un lugar viable por parte de nadie y desde luego la construcción de un recinto ferial como alguien propone gastarse unos millones de euros para algo que dura 15 días creo que es inasumible en estos momentos por lo tanto el lugar en el que están es donde menos molestias causan a los vecinos siempre se causan molestias con una verbena con una actuación con una carrera popular donde menos se causan donde más demandadas están por los propios burlaleses y un lugar donde acuden miles de personas hemos aumentado la seguridad además en los últimos años para evitar que pudiera haber un accidente desgraciado y yo creo que en estos momentos es la mejor ubicación que pueden tener las ferias sin lugar a dudas pues no se puede hablar de más cosas en menos tiempo señor Gómez ha sido un placer recibirle Noticias 8 de 18 gracias suerte en el devoreto y todo lo que venga detrás un placer estar en esta casa y sobre todo en este informativo muchas gracias gracias Fernando